¡Hola chiquillas! ¿Cómo están gatitas? Yo soy Miss Barbie Caroline, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a mi mundo, bienvenidas a mis locuras. Si eres nueva no olvides suscribirte para que seamos amigas. En el video de hoy vamos a ver, a probar unos productos que están como muy de moda en Instagram, en esos videos así súper veloces que nos suben de 15 segundos, de 30, con productos extraños que muchas de las veces decimos, esos productos no los pudimos conseguir en México. Pero sí, sí se puede y hoy vamos a probar tres, entonces para no hacer este video tan largo vamos a empezar a probar los productos. Pero para esto tengo que bañarme y tengo que tener mi cara súper limpia, entonces prepájense para verme sin maquillaje. ¡Vamos a ver el video! ¡Hola chiquillas! Bueno, pues dura pues, al momento de arrancarla duele un poquito, pero pues la belleza pues súper negra. Y voy a empezar a colocarla. Listo, ya me la he aplicado toda. Una bolsita de estas mascarillas. Para toda tu piel, bueno para todo tu rostro, yo creo que te dura unas tres aplicaciones, unas tres caras completas. Si la utilizas solo para tu nariz, pues imagínate cuántas. Voy a dejar que se seque y la voy a retirar enfrente de ustedes. Espero que no me duela mucho, espero que no me dejen muy irritada la piel. Pero ya empiezo a sentir cómo se seca, ¿eh? Ya empiezo a sentirlo. Y pues voy a esperar a que se seque y regreso con ustedes. Creo que ya se me ha secado toda la mascarilla. La verdad es que casi no puedo hablar, estoy como toda dura. Como verán, ya me empecé a retirar. Sí duele, sí me está doliendo esta parte, pero yo creo que es porque también me está arrancando de cierta forma los vellitos de mi piel, de mi cutis. Ya no sé ni por qué parte seguir porque todo me está doliendo. Pero la verdad es que siento que se me van a salir las lágrimas. Ay, pero qué suavidad. Creo que vale la pena. Ya. A lo mejor se les hizo algo un poco salvaje como me lo quité, pero de otra forma no me lo puedo quitar así si me lo voy quitando. Ah, poquito a poquito jamás lo hubiera logrado. ¡Guau! ¡Guau! Creo que valió la pena. ¿Podrían ver esto? No creo que lo alcancen a ver. Oigan, por eso duele tanto. Aparte de que nos arranca los vellitos. Sí me arrancó un millón de espinillas. Cosas que yo creo que ni siquiera me alcanzaba a ver así. Vamos a utilizar estas bolsitas de colágeno para nuestras ojeras. Es la primera vez que las pruebo. Me dijo la chica que me las vendió que puedo utilizarlas dos veces. Entonces, pues, vamos a ver. Vienen como con un liquidito adentro. Se llaman Crystal Collagen Gold. Vienen así como súper gelatinositas. Se adhieren súper fácil al ojito, ¿eh? No se siente tan fresco, tan rico. Muy bien. Pues, aquí dice que nos tenemos que esperar media hora con ellas puestas. Entonces, pues, voy a esperarla. Ya ha pasado la media hora. La verdad es que siento mis ojos como súper frescos. Unas bolsitas que tienes ahí que de verdad te están hidratando. Pero al mismo tiempo te están disminuyendo la inflamación o las ojeras. Que es lo que de verdad la mayoría de las chicas sufrimos. Bueno, estoy maravillada. Estoy feliz. Me las voy a retirar. Y el último producto que vamos a probar hoy es... Este que es de la misma marca. No sé cómo se pronuncie. Pilatín. Pilatín. Que es colágeno, pero para los labios. Igual una bolsita. Es de la misma marca que las mascarillas que utilicé al principio. Que la negra que... Ah, muy dolorosa, por cierto. Este es para los labios. Es igual. Me encanta el empaque, la verdad. Está divino. Y, oh, también tiene mucho líquido. Este se me hace que está mega delgadito. Hasta me da miedo romperlo. Y se pone en los labios. Ah, qué rico. Los voy a volver a guardar. Oigan, qué rico. Todo viene, no sé si en japonés o chino. Pues ustedes lo entienden, ¿no? Y que no le entendía cuánto tiempo me lo tenía que dejar y bla, bla, bla. El punto es de que me lo dejé media hora como las bolsitas abajo de mis ojitos. Y pues voy a maquillarme, a peinarme y regreso a contarles qué opino de cada producto. Y, bueno, chiquillas, vamos a... ¿Por qué estoy diciendo tanto chiquillas? Caray. No, gatitas. Y vamos a las conclusiones de cada producto, gatitas. La primera fue esta mascarilla negra. Para poros, para las espinillas y estas cosas que ya sabrán que fue súper dolorosa para mí. Me dejó la piel irritada en varias zonas. Pero he de decir que a mí con todo se me irrita. Incluso mi piel es tan sensible que con que me agarren así tantito ya me dejan morado toda la mano. Entonces, eso no me espanta tanto. El que me haya dejado como zonas rojitas y todo esto, pues es un producto fuerte. Un producto que lo que quiere es, pues, arrancarte ahora sí que desde el fondo las espinillas y granitos impurezas que tenemos en la piel. Entonces, me agradó muchísimo el producto. Lo recomiendo ampliamente. Me fascinó. Yo nunca había probado una mascarilla de estas que te arranques y que tenga como que tú veas en sí todo lo que quedó en ella. Y para mí fue una maravilla. Fue un wow. O sea, de verdad me limpió la piel. Hay cosas que yo creo que ni a simple vista podía lloverme y que esta mascarilla me lo quitó. Entonces, la recomiendo al 100%. Y pues nada, probarla para tener una piel luminosa y libre de suciedad. El segundo producto fueron estas bolsitas de colajeno. De colajeno. Llamadas Crystal Collation Gold. Estas realmente para mí fue como un spa en casa. El ponerme estas esponjitas. Son como dos calcomanías, por así decirlo. Como esas que se pegan en el refri que creo que tienes que mojar. Como esos muñequitos. Como algo muy gelatinoso. Que dejó, la verdad es que la zona de mis ojos, demasiado humectada, demasiado linda, radiante, suave. Es un producto que recomiendo al 100%. En un líquido pues bastante sustancioso, por así decirlo. Que yo creo que es evidente que es el que las mantiene hidratadas. Y el que hace que nuestros ojos sean hermosos y divinos. Y pues nada, hay que enamorarnos y hay que hacernos felices nosotras mismas. Con estas cositas de verdad que se van a sentir súper relajadas. Súper felices. Se les van a ir las ojeras, las bolsitas, la inflamación. Todo esto. Entonces las recomiendo ampliamente. El tercer producto fue este que para mí es una maravilla. Desde el empaque. Pues está así súper, súper chulo. Súper nice. Súper pink. Está hermoso. Es de la misma marca que las mascarillas que les mostré en un principio. Los nombres se los voy a dejar aquí abajito. Esto es colágeno para los labios. Esto no quiere decir que nos va a hacer unos labios así súper gorditos. Y así como si nos los hubiéramos inyectado. Lo puse en mis labios media hora. Es igual unas almohaditas como las que van aquí abajo. Bueno, ya lo notaron en el video. Lo puse media hora y dejó mis labios más que suaves. De verdad, súper tersos. Súper humectados. No tenía ya esos pellejitos que son súper incómodos. Y más en esta temporada de frío que se nos hacen. De verdad, este también es un producto que recomiendo al 100%. Los tres productos me encantaron. Y realmente hacernos, aunque sea estas tres cositas en nuestra casa. Un día solita para nosotros y así. Es como un spa. Es darnos un rasito a nosotras. Relajarnos. Ser felices. Ponernos bonitas. Claro, para nosotras mismas. Y si les gusta a los demás, pues qué bien. Pero primero para nosotras. Entonces, ya probamos estos productos de Instagram. Claro que les voy a traer más productos. Claro. Si ustedes quieren un producto en especial, déjenmelo aquí abajo. Hago lo que sea por conseguirlo. Y les traigo la reseña, ¿ok? Entonces, sin más ni más. Yo fui Miss Barbie Caroline. No olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. En Instagram, de verdad. Me encanta que me manden mensajes. No me pongan eso de, te estoy escribiendo, pero ojalá y no te molestes. Jamás me enojaría ni me molestaría. Amo que me escriban, ¿ok? Entonces, nos vemos por ahí, por Facebook. Por aquí, obviamente, en el canal. En Instagram. Sean lo que quieran ser, pero con estilo. Las amo y seamos amigas. Bye. Bye.